No vas pa'l cielo, bajes como el puto demonio Aunque tú seas creyente, te voy a mirar delante de la gente Tenlo pendiente, no tomo un teago de agua ardiente Pero en esta banda, yo soy el presidente Siente como tiembla A ti y ahorita ya te fallan hasta las piernas Porque yo soy el nene, porque se le engrandece el pene Y de una, yo te voy a acosar Te voy a poner en poco y te lo voy a empujar Y no digas que no, no tienes alternativa Te lo vuelvo a seco, pero sin saliva Yo te lo introdujo, ok, botón de quiera Te voy a dejar el culo, como polla pedera Y tú sabes, que en esta banda yo soy el mejuco Yo soy un tipo bien frita, pero qué culo de maluco Y eso es así, te vienes a hablar Si ya tan humano te quería, ni cargazo Cuando naciste, la cosa te puso muy violenta Esto toca a todos, mejor dicho, la placenta Oye, señor, no vengas a decir vaina Porque yo soy el tipo que le salen las malas mañas Y mi hermano te lo voy a expresar Bueno, las dos cervezas que echan y que me tienen la mente activa Y pa' qué me dieron esa vaina Y tú sabes que yo soy el tipo que te soba la nalga Bueno, qué te pasa porque estás tan callado Él te ha de patar y encima a mi lado yo Joder, joder Joder, 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 joder